Dicen que no conoció el amor, dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación, dicen que es una mujer fatal Un paso falso te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural, tiene los ojos de fuego y corazón de metal